Bienvenidos a Libertad, el que surja. Hoy quiero hablar sobre la independencia de Cataluña. Y quiero hablarlo de una manera calmada. Porque este tema suele poner nerviosa a mucha gente y no suelen reaccionar de una manera racional. Tanto de un lado como del otro. Pero vamos, este tema saca de sus casillas a mucha gente. A mí me gustaría tratarlo desde una perspectiva racional y no emocional. Los sentimientos de pertenencia al nacionalismo y tal. Apartémoslos un poco y vayamos a lo práctico y a lo ético. Intentemos no exasperarnos. Yo advierto ya porque ya conozco el tema. Ya lo he tratado muchas veces, he escrito sobre el tema. Y siempre hay problemas. Intentemos que esta vez se pueda hablar bien sobre el tema. Quiero exponer argumentos a favor y argumentos en contra. Y ver qué es lo más útil, qué es lo más justo, qué es lo más rentable y qué debe pasar. Así que empecemos por las consideraciones a favor de la independencia de Cataluña o a favor, si no de la independencia de Cataluña, sino de la independencia en general, del secesionismo, del aumento de países y de países cada vez más pequeños. Empecemos. Cuanto más pequeño sea el país, siempre hay más responsabilidad democrática. La gente tiende a informarse más cuanto más valga su voto. Y no es lo mismo lo que vale un voto entre casi 50 millones de habitantes que quizá una ciudad-estado de 100.000 habitantes. Entonces, en Cataluña la ver menos población, la ver menos habitantes, tu voto cuenta más y tendrás que mirarte bien, bien a quién votas. Quizá no sea una diferencia muy relevante de casi 50 a casi 7 millones, pero es un paso. Además, los políticos viven más cerca de la población, cuanto más pequeño sea. No es lo mismo un político que viva en Madrid para un andaluz que un político que viva en tu barrio, que viva en tu zona, que puedas, que conviva contigo. No es la misma separación que hay entre uno y otro. Luego, mejor gestión. Cuanto más pequeño es un territorio, más fácil es gestionarlo. Hay menor tragedia de los comunes, que esto sería el no dar abasto, el no darse cuenta de un territorio, de gestionar uno mucho, el otro poco, el no tener bien, bien, no poder abarcar a todo. Y habría menos error de cálculo económico. Es decir, habría menos errores por manejar demasiada cantidad de información. Y menos desestabilización de los precios. Menos influencia del gobierno sobre la economía, al ser zonas más reducidas, no alteraría tanto la uniformidad de todo y estaría más al detalle. Además, al haber más países, que en este caso solamente pasaríamos de uno a dos, pero bueno, al menos habría más, los países aprenden más de los otros cuantos más hay. Al haber más prueba y error, se aprende más. Y por eso la gestión mejora y es más eficiente. Menos impuestos. Cuanto más países haya, más competencia fiscal hay. Por lo tanto, si alguien decide subir mucho los impuestos, la gente se le va enseguida. Además de que tienen más para elegir, lo tienen más cerca. No es lo mismo subir los impuestos en Rusia, que si un ruso se quiere ir, pues, tiene un problema serio, que subirlo en Mónaco o que subirlo en pequeños países, en los que si te vas al pueblo de al lado, ya te cambia radicalmente los impuestos que tienes que pagar. También más abiertos al comercio. Cuantos más países haya, menos recursos tiene un país en sí mismo. Entonces tiene que abrirse a la fuerza. Es una locura para un país pequeño cerrarse al comercio y simplemente querer autoabastecerse. Es imposible, es inviable. Por lo tanto, los políticos, aunque lo intenten, fracasan enseguida y se tienen que abrir por la fuerza. También más unión entre personas. Porque aunque parezca mentira, cuantos más países haya, cuantos más pequeños hayas, más unida está la gente en general. No dentro del país, sino en el exterior. Más de forma global, las personas, no los estados. ¿Por qué? Porque si estás en un país pequeño, si estás en un país que hablas tu propio idioma y te manejas con tus propias cosas, acabas tendiendo a necesitar de los demás. Entonces tienes que relacionarte con ellos. No es lo mismo un país grande, Francia, España, que puede más o menos autoabastecerse con lo suyo, con lo justo, que un país pequeño, Noruega, que a la fuerza tiene que aprender inglés y tiene que coordinarse con otras personas. Y ya digo que estos son beneficios a largo plazo, beneficios que puede ser que hayan. Puede ser que no, que no ocurra esto, que los políticos se pongan en contra de que pase esto y nos vaya mucho peor. Pero la tendencia es hacia esto. Yo no puedo adivinar el futuro, no puedo saber lo que van a hacer. Simplemente son cosas que suelen basar en las independencias y en el aumento de cantidad de países. También hay otras ventajas, como por ejemplo que en España, en lo que quedaría de España, desaparecería Podemos, porque tenía muchísimo voto de Cataluña, así que los españoles saldrán beneficiados. También otra ventaja muy buena del independentismo catalán es que ya pasaremos a hablar de otras cosas, porque sinceramente el tema me tiene un poco cansado. La verdad, porque vivir aquí es un constante avasallamiento con el tema. Otra cosa buena también sería que beneficiaría mucho a España, que es que habría menos transmisión de dinero, habría menos redistribución de dinero, porque según las cifras que nos dicen aquí, por lo menos, Cataluña da mucho dinero al resto de España y sobre todo a zonas más pobres. Entonces, esto de subsidiar la pobreza siempre ha sido contraproducente. Lo que hace es subsidiando algo, es que haya más. Entonces habrá zonas de España que tendrán que ponerse las pilas y que la actividad económica, pese a que recibirán menos dinero, la actividad económica se activará. Y eso pasa mucho en el tercer mundo. Cuando los países del tercer mundo que menos ayuda económica llega, son los que más crecen. No estoy llamando tercer mundo a ninguna zona de España. No, que no salten los humos, que no haya problemas, por favor. Otra cosa buena sería que dejarían, los políticos de Cataluña dejarían de tener la excusa de Madrid no roba. Ya sería responsabilidad de ellos, porque ahora hacen de todo, hacen lo que les apetece y siempre la culpa es de Madrid. En el momento en que Cataluña se independice, igual hasta dicen, mira, contra Madrid vivíamos mejor. Y otra también sería la curiosidad, el ver qué pasa, que eso siempre es una aliciente, siempre dices, esto quizá no es bueno del todo, pero a ver qué pasa. Y bueno, hasta aquí yo creo que serían las ventajas que tendría o que podría llegar a tener una Cataluña independiente, pero su ventaja es tanto para Cataluña como para España, la verdad. No veo que Cataluña salga beneficiada. De hecho, creo que España saldría más beneficiada que Cataluña, porque tendría todas estas ventajas, pero sin la inestabilidad política y sin ciertos problemas. Además, hay veces que la secesión no es del todo buena. Por ejemplo, tenemos casos en que unirse de varios países ha funcionado, ha sido mejor. Cuando había dos Alemanias, la Alemania del Este y la Alemania del Oeste, fue bueno que se unieran. Vamos, acabaron con un país comunista. O sea, la Alemania de ahora, todo el mundo vive mucho mejor. Incluso en el momento de unirse, vivieron mucho mejor que el bloque comunista, por supuesto. Y también le beneficiaría mucho unirse a las dos Coreas. Si cayese el régimen del tirano Kim Jong-un y se uniesen las dos Coreas, saldrían beneficiados, evidentemente. Pero quitando unos casos muy concretos, yo creo que la tendencia es a que vaya bien. Quiero ver ahora los problemas que tendría Cataluña. Los problemas que... La contraparte. Considero que un grupo de personas tiene que tener derecho a separarse de un país si es lo que quiere. Lo que no tiene derecho es obligar a otras personas a separarse con ellos. Hasta ahí, creo que todo es muy lógico. Entonces, si lo que tú quieres es montar un país con una constitución propia y con unas normas propias, lo tienes que basar en el cumplimiento de las normas y el cumplimiento de esa constitución. Porque si no, si tú no cumples tu propia constitución y tus propias leyes, no tienes seguridad jurídica, no tienes seguridad política, no tienes nada. Entonces, ¿en qué se basaría actualmente la independencia de Cataluña si se hiciera tal y como se está haciendo? Se basaría en el incumplimiento de las leyes. Se basaría en que los políticos y la gente no están cumpliendo las leyes en las que actualmente están. Entonces, la base, el mito fundacional y la base fundacional sería incumplir las leyes. Entonces, ¿por qué tenemos que cumplir esas leyes, las nuevas leyes? Si con el mismo argumento de ellos y usando la parodia esta genial que hay sobre tabarnia, ¿por qué no? ¿Por qué no incumplir todas las normas para montar una tabarnia? ¿Por qué no incumplir las normas? Entonces, no se sostenta mucho el saltarse una constitución para hacer otra y obligar a cumplir esa constitución. Otro problema que le veo es la hipocresía de la supuesta constitución redactada que hay de Cataluña y todo lo que van diciendo los políticos que no ampararían el derecho de secesión. Los políticos catalanes que están montando toda esta independencia están en contra del derecho de secesión de cualquier zona de Cataluña menos de la Val d'Aran. Solamente una comarca, pero el resto no tendrían derecho. No entiendo por qué. Para mí eso es una hipocresía muy grave que me lleva que solo con esto ya me parece que habría que forzar por lo menos y decir no. Es la gente que esté a favor debería decir no a menos que no seas tan hipócrita de seguir con las mismas leyes que criticas. Por lo menos es que me parece una barbaridad que esto no se permita. Muchas personas dicen que se tiene que independizar así a la fuerza porque la constitución no permite eso y no se puede cambiar. Sí, la constitución se puede cambiar y hay maneras de cambiarlo y se puede realmente mediante referéndums en toda España se puede modificar. ¿Y por qué el referéndum tiene que ser en toda España? Pues por el mismo motivo que luego en Cataluña el referéndum va a ser en toda Cataluña. Si una persona se quisiera independizar de esa Cataluña tendrían que cambiar la constitución catalana para poder independizarse. Entonces, no me vale el argumento de que solo deben votar los catalanes porque en esa Cataluña obligarían a lo mismo. Además de que las leyes actuales en España y la constitución que la constitución no olvidemos es la ley para los políticos es la ley para el poder. Es el freno que tiene el poder porque si quitamos la constitución estamos dando bastante más manga ancha de lo que tienen los políticos entonces considero que hay que frenarlos y esta es una manera de frenarlos aunque quizá a largo plazo sea beneficioso o no lo sé por lo menos a corto lo veo difícil porque estarían justificando el no tener límite alguno de poder. Estarían justificando estarían saltándose lo más fundamental según el propio Estado para evitar leyes abusivas del propio Estado. Además habría un problema muy serio con el exterior. La Unión Europea que tengo que hacer un vídeo sobre ello es actualmente ya casi un país es una confederación es un país realmente la práctica funciona como tal tiene ciertos privilegios entre los países que están entre ellos unas leyes mucho más laxas un comercio mucho más abierto y mucho acceso al mercado común. En el momento en que Cataluña se separe lo que pasa es que sale de todos estos tratados porque es un nuevo país tendría que empezar de cero aunque digan muchos que no, que seguiría no, saldría. Eso es impapinable y lo han dicho constantemente todos los países de la Unión Europea y esta Unión Europea es como una mafia que pone trabas muy duras a la gente que no pertenece en ella. Tú te puedes salir porque es una confederación pero si no estás dentro tienes unos tributos brutales unas tasas brutales que entorpecerían muchísimo el crecimiento de Cataluña y el comercio y demás y se notaría mucho. Entonces eso sería bastante grave y traería problemas serios por lo menos a corto plazo. Yo creo sinceramente que habría tanta presión dentro de las familias y de la gente que vive en Aragón y Cataluña y las empresas de ambos países que al final todo el mundo tanto España como Cataluña acabaría pidiendo la anexión y por presiones políticas a la larga sí que acabaría entrando pero la hostia sería guapa y además con un solo país que votase que no al acceso ya sería que no y hay muchísimos otros países con problemas de independentismo así que sería algo muy duro. Luego están los que dicen que votar siempre es democrático. Bueno votar es democrático según la ley que haya si tú democráticamente has decidido una ley común para un territorio ¿saltarse la ley democrática es democrático o es antidemocrático? ¿cómo funciona esto? Si por la ley democrática te prohíben algo ese algo es antidemocrático aunque ese algo sea votar ¿no? ¿o cómo funciona esto? ¿cuáles son los límites de la democracia? ¿y cuáles son los límites de las personas que tienen que votar eso? porque Cataluña es una zona concreta y podría ser esa zona concreta otra por ejemplo yo como individuo podría votar conmigo mismo saltarme alguna ley porque estaría más justificado porque no estaría obligando a otras personas a saltarse la ley conmigo y no estaría obligando a otras personas a cambiar la ley y a cambiarse de país a cambiarse de país o de mandatario en su propio territorio y por lo tanto no estaría forzando a nada a nadie entonces ¿cuáles son los límites de la democracia y hasta qué punto las cosas son democráticas? Conclusión para saber si es beneficioso o no tendríamos que comparar los perjuicios a corto plazo con los beneficios a largo plazo los perjuicios a corto plazo serían todas las cosas en contra que he dicho la inestabilidad política los problemas de mercado de mercado exterior la no justificación de la inmoralidad que supone la hipocresía que supone seguir exactamente con lo mismo que tú criticas y toda la desestabilidad que puede llegar a tener y el largo plazo es la tendencia natural al aumento de la competencia fiscal el aumento de competencia regulatoria y demás entonces yo no sé de vino y no sé qué pesa más ni cuánto tiempo tardaríamos de pasar de uno a la otra nos compensa pasar este bache para llegar a algo mejor qué pasaría exactamente y ese algo mejor llegaríamos realmente o los políticos que te da los políticos que tenemos aquí en Cataluña se sobrepondrían y vamos negarían la realidad y nos perjudicarían porque hay casos de países pequeños que no cumplen estas leyes que no cumplen esto esto solo es una tendencia Cuba es pequeña y no cumple nada de esto yo sinceramente creo que para España para el resto de España sería algo bueno porque solamente tendrían la parte positiva el aumento de competencia fiscal y todo eso pero para Cataluña no lo sé no sabría verlo entonces dejadme en los comentarios lo que opináis qué creéis que pesa más cómo veis el problema así que bueno espero que esto se debata correctamente que no haya problemas serios por aquí y que se sepa hablar algo de forma racional sin levantar pasiones así que muchas gracias no me apuñales cuando me veáis y gracias por escucharme gracias